Será que te llevaste algo de mí el día en que te fuiste? Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo estoy triste? Será porque la noche es larga? Será porque la noche es fría? Por lo que estoy desvelando? Por lo que estoy desvelando? Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada? Será porque yo puse el alma en ti? y tú jamás te enamoraste de mí y tú jamás te enamoraste de mí será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste por lo que ahora estoy triste será será porque yo puse el alma en ti por lo que ahora estoy triste por lo que ahora estoy triste por lo que ahora estoy triste será por lo que ahora estoy triste por lo que ahora estoy triste será será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada será porque yo puse el alma en ti será que te llevaste algo será 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 Gracias por ver el video